Daniel Almanza Macea perdió la vida tras ser investido por un camión transportador de gaseosa en la vía que de Bosconia conduce al corregimiento de Cuatro Vientos, jurisdicción del Paso Cesar. La víctima se transportaba en una motocicleta y fue arrollado por el conductor del vehículo transportador de gaseosas, el cual cubría la ruta Pailitas-Bosconia. El siniestro ocurrió la noche de este lunes festivo. Las graves contusiones que soportó Almanza Macea le ocasionaron su deceso cuando era atendido por Galenos del Hospital Local del Paso. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver e indagan sobre sus posibles causas.